El argentino Lionel Messi, el francés Frank Ribery y el portugués Cristiano Ronaldo son los tres finalistas al Balón de Oro 2013 que se entregará el próximo 13 de enero en Zürich, según confirmó la FIFA este lunes, coorganizadora del premio junto a la revista France Football. Messi, cuádruple ganador del premio pero que ha vivido un año cargado de lesiones, no parece tener esta vez tantas posibilidades de repetir el premio frente a un Ribery que ganó el triplete con el Bayern Múnich y a un Cristiano Ronaldo particularmente decisivo en este final de 2013. El argentino, único jugador en la historia en haber logrado cuatro veces el Balón de Oro, podría no obstante aumentar aún más su récord con un quinto premio, pese a que en esta ocasión tendrá más competencia que nunca y cuenta con dos grandes obstáculos, sus repetidas lesiones y que el Barcelona solo logró el título de Liga.